Gobernador de Antioquia le propone al alto gobierno implementar reapertura gradual del comercio a partir del próximo 25 de mayo. Ante brote de casos de COVID-19 en algunas zonas de Antioquia, autoridades sanitarias del departamento aplicarán intervención específica en tres puntos geográficos del departamento Urabá, Medellín e Ituango. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, Antioquia asuma 16 nuevos casos de COVID-19, 10 de estos contagios se registran en Hidroituango. En la obra se reforzaron las medidas de bioseguridad. Como medida preventiva, aíslan a varios integrantes del grupo asistencial de cuatro sedes de la red pública hospitalaria de Medellín. Alcalde de Medellín confirma en sus redes sociales que mujer fallecida en las últimas horas en la ciudad por coronavirus venía remitida al departamento del Chocó. Gesto solidario. La fábrica de licores de Antioquia envía 20.000 botellas de alcohol antiséptico al departamento de Amazonas, uno de los territorios del país con más casos de coronavirus. Terminales de Medellín reportan pérdidas superiores a los 11.000 millones de pesos debido al cierre de actividades generadas por el confinamiento obligatorio. Ejemplar. En el municipio de Zopetrán, occidente del departamento, un niño donó su alcancía para ayudar a los más necesitados. Y en deportes, no habrá rotación en el banquillo verdolaga en 2020. Juan Carlos Osorio renovó con Atlético Nacional. Experiencia de la Bundesliga, ilusiona con el retorno del fútbol en plena pandemia. Se enciende la ilusión. El Central Park reactiva horas a partir de este lunes. Y en la sección del entretenimiento. Profes Melos, nuevo programa de Teleantioquia que busca fortalecer los conocimientos académicos de los más pequeños de forma divertida. Crazy Man, un barbero de oficio, es además un artista urbano que quiere llevar su propuesta a todos los barrios de Medellín. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión. ¡Gracias!